Sentado frente a su casa, don Porfirio Díaz Robledo ofrece los productos que surgen de su taller de carpintería en la octava sección de la ciudad de Juchitán, Oaxaca. Entre sus trabajos destacan los baúles alajeros, las mesas y principalmente las obras pictóricas. Sus aprendizajes fueron a través de su padre, quien tuvo de oficio la carpintería. Yo desde los 18 años ya empecé entre los carpinteros que tuvo mi papá aquí, y ahí se iba a la escuela, se regresa a la escuela ya entre los carpinteros. Don Porfirio cuenta que debido a la condición de salud se tuvo que retirar del trabajo de carpintería, pero ante la necesidad de ocuparse encontró en las artes plásticas una alternativa. Ya no pude parar, bien pues, ya, por no casarme le dije a los muchachos vamos a hacer esto, yo como te digo pues ya pinté un baúl aquel tiempo, ya vamos a pintar esto, ya hacía yo los baúles, hacía los muchachos, yo también le hice todavía, pero ahorita que ya no, ahorita entrego aquel baúl de victoria. Sus flores lucen en los baúles y cuenta que después de pintar cada obra, estas las protege con un esmalte de barniz para que tengan mayor durabilidad. Una idea nada más pues, idea, yo pues así como te digo pues de que cuando no hacía yo nada, pues mejor digo, y como aquí hacíamos puertas de tambor, que triplen, lo que sombraba ahí es que le dije, cortame eso y yo lo lijo, lo barnizo y hago los dibujos y ya pintarlo, ya le digo a los muchachos, háganme los cuadros, háganme esos cuadros, y así ya, ya cuando ya está barnizado, ya es terminado, ya se barniza, porque todo tiene barniz, así va a estar todo el tiempo, nunca se va a bajar la pintura. Don Porfirio sigue produciendo sus trabajos y asegura que continuará con este oficio desde su taller. Calle Gómez Faría, número 85, estoy entre Calle Venecia y Callejón Mina, entre esas dos. En Imágenes Cándido Sánchez, reportó para Corta Mortaja, José Luis López.